Nosotros tenemos un capítulo de nuestro trabajo que habla de los colaboradores tanto de Ernesto Gospiñani como de Florencio Martínez que dicen, evanistas, que han diseñado muebles evanistas muy importantes, incluso hubo una controversia de un tal Limone que parece que tuvo un matrimonio mal avenido y hubo sospechas de algún crimen acá hay algún matiz para hacer una cuestión novela de los colaboradores de Gospiñani tenemos mucho material para hablar sobre los evanistas que trabajaron también en este templo, artesanos decoradores aquí en la Argentina hay una gran tradición de italianos que vinieron con Gospiñani y con otros autores a decorar el interior de las iglesias que no se podía hacer en materiales nobles, entonces se hacía con pintura mural al estilo pompeyano si ustedes van a la Basílica de Flores, tan importante hoy porque forma parte de la biografía papal igual que esta, van a encontrar que adentro hay una decoración mural importante pero todo pintado, incluso de estilo arquitectónico vamos a ver frontones, columnas donde no las hay como acá vemos, la dicronía que está por sobre los basamentos de los pilares que está pintada, también forma parte de ese trabajo de los artesanos decoradores que venían de Italia es decir, no teniendo los materiales que están en Italia se buscaba con medios más económicos poder generar un ambiente un ambiente que nos recuerde como algún historiador de la arquitectura dice que esta es una arquitectura de trasplante que es un filmador de las iglesias. Gracias. Gracias.